CONÉCTATE A LA DIVERSIÓN Ninguna fuente oficial está preparada para hacer algún comentario, grupos religiosos lo han llamado el día del juicio Mientras aumentan los reportes de personas que literalmente están siendo comidas Todos deben asegurar sus residencias y mantener las puertas y ventanas firmemente cerradas y comparnicadas a los lados ¡Le falta un brazo! En tiempos difíciles Un héroe debe surgir ¡No, no, no! ¡Es el segundo álbum que compré! Desde su sofá Pueden desprenderles la cabeza o destruir el cerebro Muertos de risa Sábado 12 de octubre a las 10 de la noche en Sábados de Película ¡Conéctate a Canal 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!